virtual. Ahora, podés dar la baja del suministro, cambiar la titularidad, pedir la conexión como nuevo usuario, como así también realizar la verificación de la lectura de tus consumos. Más fácil, más rápido, más beneficios. Disponible para web y Android. Usina Tandil. Martina Iparraguirre, como decíamos, es directora asociada de la zona sanitaria número octava, donde depende Tandil, de donde depende Tandil. Martina Rodolfo Bianchi, Claudio Andiarena, aquí desde la radio del Canal del ECO. ¿Cómo estás? Hola chicos, buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. Gracias por atendernos, Martina. Bueno, ¿cómo se está organizando, cómo se está empezando a pensar el tema de la vacunación en Tandil? Bien, el tema de la vacunación en Tandil, como en toda la provincia y en toda la región, estamos trabajando fundamentalmente en lo que es la organización del recurso humano. ¿Sí? Todavía no tenemos fecha, pero lo que necesitamos es saber, tener la tranquilidad de que cuando llegue tenemos que tener el recurso humano organizado. La pandemia nos mostró, chicos, que el cuello de botella, el punto sensible en salud, sigue siendo el recurso humano. ¿Se acuerdan que al principio nos parecía que la solución estaba puesta en comprar un montón de respiradores? Y después nos dimos cuenta que no, que en realidad los respiradores sin un recurso humano capacitado y especializado detrás no servían de nada. Bueno, un poco pasa lo mismo con la vacunación. Por un lado está, por supuesto, la necesidad de que el gobierno gestione la cantidad de dosis de vacunas necesarias, pero sin recurso humano capacitado, especializado y trabajando en equipo de manera sincronizada e intensa durante el primer mes, mes y medio, una vez que haya arribado la vacuna. Si no está eso, de nada nos va a servir tener la vacuna. Así que toda la energía está puesta ahí, en armar los equipos de trabajo, que por cierto son muchos, porque el objetivo que nos ponemos es muy ambicioso. En el caso concreto de la ciudad de Tandil, básicamente, ¿cómo se realizaría la vacunación? ¿Qué es lo que tienen previsto? Bueno, y a partir de allí seguramente la necesidad de ese recurso humano. ¿Qué cantidad de gente trabajando? Bien, a ver, nosotros siempre en salud pública trabajamos con escenarios, con escenarios posibles. Tenemos siempre un escenario de máxima, un escenario ideal y un escenario de mínima. ¿Sí? Nuestro escenario de máxima es vacunar en el menor tiempo posible a lo que llamamos nuestra población vulnerable o población objetivo. ¿Quiénes son estos? Todos los mayores de 65 años, todo lo que llamamos personal esencial, fuerzas de seguridad, docentes y médicos, y todos los menores de 65 años con alguna comorbilidad que los pongan en mayor riesgo. Esto en Tandil da 43.219 personas. Ese es nuestro escenario de máxima. Esto implicaría tener a 100 vacunadores, entre 100 y 150 vacunadores solamente, trabajando de lunes a lunes, 12 horas por día, durante casi 4 meses. Eso sería la situación ideal. Estos son 5 escuelas trabajando en simultáneo, en cada escuela 5 postas de vacunación, 5 por 5, 25, ¿sí? En 2 turnos de 6 horas que trabajan sin parar durante casi un mes. Una vez que terminan en el casco urbano, salen a itinerar esas postas, esos equipos de trabajo, levantan su consultorio móvil, por llamarlo de alguna manera, y salen a itinerar a las escuelas de la periferia. En nuestro caso, Vela, Cardell y Fulton. Este es nuestro escenario de máxima. Nosotros, por supuesto, siempre nos preparamos para el mejor escenario. Después habrá que hacer las adecuaciones en función de la situación que nos terminemos encontrando. En qué momento llega la vacuna, cantidad de dosis. Pero nosotros trabajamos y nos preparamos para este escenario, para el mejor de todos. ¿Qué pasa, Martina? Estamos hablando con Martina Iparraguirre. ¿Qué pasa con la infraestructura necesaria? Esto depende, obviamente, de qué vacuna se consiga. En principio se habla de la vacuna rusa para nuestro país. Pero qué información tenés vos al respecto sobre qué vacunas podrían llegar y qué va a pasar con el tema de la infraestructura. Algunas necesitan temperaturas bajo cero extremas. Y si estamos en condiciones aquí en la ciudad de Tandil, de contar con eso. Bien. Sí, bueno, la información respecto del tipo de vacuna es un poco la información que tenemos todos, que es la que dio a conocer el presidente el día martes, creo que fue. Inicialmente, por lo menos las primeras dosis que llegarían al país serían de Sputnik. Esto es una vacuna que tiene cierta complejidad porque, primero, son dos dosis. Ahí hay una gran complejidad, ¿sí? Estamos hablando de vacunar esas 43.000 personas dos veces en el lapso de 21 días. O sea, ahí hay una cuestión logística tremenda. Y después la conservación. Es una vacuna que se conserva a menos 20 grados. Ustedes podrán decir en el estudio, bueno, no es tanto menos 20 grados. Hablamos de un freezer común, ¿sí? De una cámara de frío común. No hablamos de un ultra freezer. Hablamos de un freezer común. Pero, como si esto fuera poco, tiene una particularidad más. Yo saco la ampolla que contiene 10 dosis, la dejo que se descongele a temperatura ambiente y, a partir de ahí, tengo 30 minutos para aplicarla. Entonces, yo el otro día, hablando con un colega suyo, les decía, yo me imagino como un gran ballet Bolshoi, ¿no? Haciendo la analogía con el hecho de que la vacuna sea rusa, de movimientos sincronizados entre un grupo de logística que cita a las primeras 10 personas, toma los datos, mientras tanto, adentro de la posta se están descongelando los frascos multidosis para ser aplicados en tiempo y forma. Posteriormente, ese grupo sale, se le entrega su carnet de vacunación, su próxima cita, ¿sí? Y se va a su casa. Y mientras tanto, está llegando una nueva oleada para repetir el movimiento durante 12 horas, 7 días a la semana. Ni más ni menos, ¿sí? Perdón, Rodolfo, ¿con qué gente se va a hacer? ¿Gente del sistema de salud del municipio se sumarán de instituciones? Contanos un poco este panorama, porque sabemos que están capacitando. Bien, sí, esto es la parte más interesante del asunto, que es el trabajo articulado entre el municipio y la provincia de Buenos Aires. Acá es cuando nos damos cuenta que la articulación genera sinergia. Y la articulación nos permite... Estamos hablando, chicos, del mayor operativo sanitario de la historia. No lo digo yo, lo dicen sanitaristas de Fuste, tipos que han visto pasar grandes operativos en su vida. Nadie vio algo como lo que estamos preparando. Claramente, cuando tenemos que encarar un operativo de esta magnitud, no alcanza la provincia sola, no alcanza el municipio solo, tenemos que trabajar juntos. Entonces, el municipio, que de hecho ayer salió en el diario contando también algo acerca de vacunas, va a poner a sus mejores vacunadores, por un lado, pero por supuesto, como hablamos de un número enorme, los dos institutos de enfermería de Tandil capacitaron a todos sus estudiantes de tercer año, que son prácticamente enfermeros, con un curso de capacitación que instauró la provincia de Buenos Aires hace un mes y 20 días. Se llama Curso de Vacunadores Eventuales COVID-19. Para que se den una idea, el día que abrió la inscripción al curso de vacunadores, 18.000 inscritos hubo, ¿sí? En Tandil, entre las dos instituciones que empiezan mañana sus capacitaciones juntas, porque además también se dio una articulación muy interesante entre las dos tecnicaturas de enfermería, van a hacer la capacitación juntos, ¿sí? Sí, en Tandil, entre las dos instituciones, casi 70 estudiantes de tercer año de enfermería inician mañana su último tramo para tener el certificado de vacunadores COVID-19 y sumarse a estos equipos de trabajo. En cuanto a la vacuna propiamente dicha, la manera de ser aplicada, la aplicación en sí, ¿tiene alguna diferencia con otras vacunas, independientemente de lo que tiene que ver con este trabajo de relojería, como quien dice que habría que ir realizando? Te agradezco la pregunta, Rodolfo. No, la aplicación es una intramuscular, ¿sí? En este sentido es una técnica que los estudiantes de enfermería conocen desde el primer año, que cualquier profesional, cualquier enfermero de nuestras instituciones, digamos, conoce y aplica diariamente. La particularidad de la vacuna tiene más que ver con el manejo, con la logística, con el transporte y con el trato que se le da a estos frascos multidosis, que con la aplicación en sí, ¿sí? La complejidad está en lo que los vacunadores llaman el acto perivacunatorio. Ahí está la mayor complejidad, ¿sí? Bien, hay mucha gente que dice, no me voy a vacunar, no confío en la vacuna. ¿Qué nos dice la doctora Iparraguirre al respecto? Bueno, ninguna vacuna para adultos mayores es obligatoria en nuestro país, ¿sí? Ninguna. La de la gripe, la de la hepatitis B, la de la hepatitis A. Para adultos ninguna vacuna es obligatoria. Las únicas vacunas obligatorias son aquellas que las legislaciones de otro país nos obligan a ponernos cuando tenemos que viajar, por ejemplo, la de la fiebre amarilla para viajar a algunos lugares. Así que, primera cosa, no es obligatoria, quédense tranquilos. Segunda cosa, después de la potabilización del agua, las vacunas han sido el dispositivo sanitario que más vidas salvó en la historia de la humanidad, ¿sí? De nuevo, las vacunas, luego de la potabilización del agua potable, son el dispositivo que más vidas salvó en la historia de la humanidad. El rebrote va a venir, probablemente, ¿sí? No sabemos bien cuándo, marzo, abril, sostienen algunos expertos. Esto tiene que ver, algunos dicen con el clima, otros dicen que tiene que ver con, digamos, la cuestión, los hábitos de vida que lleva, que conlleva los cambios climáticos, ¿no? Viene el frío, nos encerramos nuevamente y eso genera los picos. Todos hablan de marzo, abril. Entonces, el pico va a venir, la idea es que el pico nos agarre posicionados de otra manera, ¿sí? Miren, el otro día tuvimos una de las primeras reuniones de trabajo con el municipio, estaba el doctor Pablo Díaz Cisneros y él dijo en esta reunión, tenemos la posibilidad de cambiar el curso de la historia, de lo que está pasando en Europa, que no llegaron a vacunarse y el pico los agarró nuevamente, sin inmunización de su población más vulnerable, nosotros tenemos la posibilidad de cambiar esa historia. Pero, por supuesto, el que no se quiere vacunar, no se vacuna. Todo aquel que se quiera vacunar, que espere un tiempo, porque va a haber un sistema de turnos, de paso les cuento esto, va a haber un sistema de turnos organizado, vacunatepba.gov.ar, todavía no está en funcionamiento la página, después vamos a dar más información, donde a cada una de estas personas que tiene indicación por estar en un grupo etario, digamos, de riesgo, le va a llegar día y hora del turno, con un sistema de alarmas, que se le va a encender una alarma un día antes, recordándole que al día siguiente tiene que estar presente en la escuela número tanto, a tal hora, por esto que hablábamos recién de la particularidad de que la vacuna, una vez descongelada, debe ser rápidamente usada, ¿sí? Correcto. Correcto. Son 43.219 personas de riesgo, por lo menos el destinatario inicial. En lo que tiene que ver con la provisión de las vacunas, teniendo en cuenta los números que están dando vuelta a nivel nacional, ¿estarían garantizadas las dos dosis? A ver, es una buena pregunta. Lo que sí está garantizado es que aquel que se pone la primera dosis se pone la segunda, ¿sí? En todo caso, quizás lo que haya que ajustar más adelante sean los tiempos, ¿sí? En función de la cantidad de dosis de vacunas que arriben al país. Por supuesto que nadie que se ponga su primera dosis no se va a poner la segunda. Eso sería un absurdo porque estamos hablando de una inmunización incompleta. Eso para un vacunador, para un inmunizador es tremendo. Lo que quizás, sobre lo que quizás haya que hacer ajustes en función de la cantidad de dosis sea sobre los tiempos y sobre la progresión, ¿no? Probablemente se empiece en el AMBA y se vaya extendiendo hacia la periferia. Por eso nadie puede asegurar fechas, ¿sí? Porque a lo mejor podemos tener en breve una fecha de llegada de las vacunas al país, pero piensen que a partir de ahí hay que hacer una serie de autorizaciones por parte de ANMAT y hay que empezar a pensar en la logística de distribución. Por eso no queremos hablar de fechas. Pero sí, por supuesto, Rodolfo, te ponés la primera y te ponés la segunda. Porque si no es tirar una vacuna a la basura. Si yo te pongo la primera dosis y no te pongo la segunda, desaproveché un recurso importantísimo. Correcto. Estamos hablando con la doctora Martina Iparraguirres, directora asociada de la Zona Sanitaria 8. Ya la vamos a liberar porque tiene otros compromisos y agradecemos particularmente, bueno, tu gentileza aquí con el ECO Multimedios. A ver, vuelvo a los miedos por la vacuna. Martina, vos sabés, si habrás escuchado, mucha gente que dice, no, yo no me la voy a poner, no confío en la vacuna, se mezcla la política también en esta cuestión, se mezcla la grieta, porque si vamos a leer en internet, no, porque yo leí en internet, y bueno, obviamente en internet está todo lo serio y lo no serio y se presenta de la misma manera. Entonces, quien no sabe buscar, cae también en estas cuestiones de leer cualquier cosa sobre cualquier vacuna. Entonces, cada uno puede ser dueño de su verdad porque yo lo leí. ¿Qué se le dice a esta gente? A ver, ¿qué se le dice a esta gente? Primero que los rusos no son ningunos novatos en esto de la ciencia y la tecnología, ¿no? Estamos hablando de uno de los grandes polos científicos del mundo. Ellos tuvieron la ventaja de que utilizaron la misma plataforma para la vacuna del Ébola y del SARS-2, que tiene muchas similitudes con el COVID-19. Ellos ya tenían armada esta plataforma y ellos ya habían fabricado una vacuna exitosa para estos dos virus que comparten muchas características con lo que hicieron ahora con el COVID-19. Después, a ver, hay mucha gente, mira Rodolfo y Claudio, yo durante años fui médica de PAMI. Durante muchos años había un montón de pacientes que yo tenía que convencer para que se vacunaran para la vacuna de la gripe todos los años y me decían, yo no me voy a vacunar. Este año, cuando apareció el COVID-19, había que pararnos en la puerta. Esperá, ¿por qué te decían que no se querían vacunar? ¿Por qué no? Porque me decían que en realidad ellos tenían una amiga que una vez se había vacunado y era la única vez en su vida que se había engripado y que la verdad que si no se había vacunado hasta ahora y no le había pasado nada, ¿por qué innovar? Te encontrás, digamos, las explicaciones más disímiles. Como vos decís, cada uno es dueño de su verdad, pero fundamentalmente en la cuestión de la autonomía del paciente. Cada paciente decide qué hacer. Cuestión que este año vinieron, se triplicó el pedido de vacunas para la influenza porque frente al temor generado por la aparición del COVID-19, de pronto todos perdieron los pruritos y los miedos contra la vacuna de la influenza. Yo creo que probablemente tengamos una primera tanda de vacunados, y quizás cuando venga el rebrote haya una segunda tanda que vaya a vacunarse. Ahora nosotros estamos en un momento de descenso de las curvas epidemiológicas. La región está pasando por un buen momento, pero lamentablemente esto no va a durar, o por lo menos esto es lo que sostienen todos los expertos. Para el comienzo del otoño, para mediados del otoño, va a haber una nueva subida en los casos de COVID-19, y probablemente ahí tengamos una mayor aceptación de la vacuna. Como todo en salud, primero llegan los dispositivos, pero después tienen que ser aceptados culturalmente, y eso lleva un tiempo. Y nosotros eso lo sabemos. Los calendarios de vacunación siempre tuvieron un tiempo de aceptación. A veces estamos hablando de varios años, hasta que la población se apropió de ese recurso, y en un par de años va a venir a exigir la vacuna contra el COVID-19. Cuando esto suceda, cuando dentro de dos, tres años, la gente diga, yo me quiero vacunar contra el COVID-19, quiere decir que el operativo fue exitoso, porque los operativos llevan tiempo. No solo se trata de tener el dispositivo, de tener los recursos humanos, sino también de tener la aceptación cultural por parte de nuestra población. Nosotros esto lo sabemos, sabemos que va a llevar un tiempo, por eso vamos a trabajar fuertemente en campañas de información, vamos a trabajar en campañas de información en los medios, en las instituciones, en los geriátricos, en los barrios, pero siempre cuidando la autonomía del paciente. Los adultos son autónomos y deciden qué es lo que quieren hacer. También es cierto, perdón Martina, ya te liberamos, que si los que deciden no vacunarse son muchos, la campaña no sería tan exitosa como si son muchos los que se vacunan. Exactamente. Digo, porque nos ponen en riesgo a todos esa situación. Apostamos a que no sean muchos los que decían no vacunarse, apostamos al impacto que van a tener las primeras imágenes de grandes cantidades de personas vacunándose, apostamos a que eso va a tener un efecto de replicación, un efecto dominó, y estamos seguros de que nadie quiere volver a vivir un 2021 similar al 2020 y la expectativa la tenemos puesta en vacunar a nuestros grupos vulnerables para que nuestro sistema sanitario descanse, para que nuestros profesionales tengan un poco de aire en su tarea. Pensá que hay gente que no se toma licencia desde hace un año, que trabaja sin parar. Sería interesante por ahí conocer la opinión de todos los profesionales de la salud que son todos fanáticos de la vacuna, pero bueno, hay que darle tiempo a ciertas cuestiones, pero apostamos fuerte a una campaña de información respecto de la vacuna. Martina, clarísimo. Como siempre, gracias por esta charla con la radio y el canal del ECO. No, la verdad, muchas gracias a ustedes, chicos. En este momento necesitamos mucho de ustedes por esto que decías vos recién, Claudio, llevar información certera, concisa, para que la gente la vaya digiriendo lentamente y el momento en el que la vacuna nos haga reposicionados de la mejor manera. De verdad, muchas gracias. No te imaginas la cantidad de preguntas que llegaron por mensajero, que te las vamos a hacer en otro momento. Cuando quieran nos volvemos a encontrar. Dale, dale. Muchas gracias. Solo para responder preguntas. Que tengan un buen día. Gracias, Martina. Muchas gracias. Martina, la doctora Martini Parraguirre.